Hola suspireros, bienvenidos a mi canal sobre cine español. Hoy os traigo un vídeo con la producción española del año 1938. Como ya vimos en el vídeo dedicado al año anterior, con la guerra civil en pleno apogeo y el país cada vez más destruido, 1938 es un año difícil para la producción cinematográfica. El éxodo de profesionales del medio hacia otras tierras con el objetivo de huir de la represión o la muerte ya había comenzado, marchando al exilio un nutrido número de realizadores, guionistas y actores donde permanecerían en la mayoría de los casos hasta su fallecimiento, mientras que otro grupo de cineastas intenta sobrevivir realizando una serie de películas de capital y temática española fuera de nuestras fronteras. Las buenas relaciones existentes entre el bando franquista y el tercer Reich provoca la creación de la hispanofil production, de la que hablaré en otro capítulo de forma más amplia. Esta productora con oficinas en Berlín hace que se desplace un nutrido grupo de profesionales españoles a los estudios alemanes de la UFA, con el objetivo de mantener la producción hispana en Alemania, rodando una serie de películas en español que serían lo más significativo y casi único realizado en este 1938. Encontrándose trabajando en La Habana, los dos máximos representantes del cine español del momento, Florian Rey e Imperio Argentina son invitados por el propio ministro de propaganda nazi, Josep Goebbels, para arrancar esta colaboración, que se plasmaría este año en la realización de uno de los títulos más conocidos del tándem, Actriz Director, la cinta musical Carmen la de Triana, y su correspondiente versión alemana, Noches Andaluzas, en la que Imperio da increíbles muestras de talento y versatilidad al aprenderse los diálogos y canciones en alemán para interpretar el film junto al reparto germano. Yo estaba trabajando en La Habana, en el teatro, llegó un telegrama de Cifesa, que tenía sus oficinas en Berlín, en Rankestrasse 7, y nos decía que si queríamos venir a trabajar a Berlín, nosotros, encantado, veníamos a trabajar a Berlín, y allí fue invitación directa de Goebbels, del ministro de Cultura y del propio Führer. Benito Perojo hace lo propio con una serie de películas de corte andaluz en las que inicia una fructífera colaboración con Estrellita Castro, convirtiendo a la artista sevillana en la rival más directa de Imperio en la pantalla del momento. El primer título de Perojo en Alemania este año sería una versión libre de la ópera de Bon Marché, El barbero de Sevilla, protagonizada por un elenco de primerísimas estrellas hispanas, entre las que se encuentran Miguel Ligero, Raquel Rodrigo y Roberto Rey. En este film, Estrellita Castro iba a tener solo una participación episodica, pero su gracia y desparpajo gustaron tanto que Perojo ampliaría a su personaje en la cinta como parte del cuarteto principal, iniciando de este modo su ascenso en el cine, que traería consigo la realización de la segunda película de la Castro a las órdenes del realizador madrileño este año, esta vez ya como protagonista absoluta, junto a Miguel Ligero y Roberto Rey, la celebrada Suspiros de España, comentada también en este canal. Todas estas películas se irían estrenando en nuestro país de forma sucesiva en las ciudades que iban siendo tomadas por el ejército franquista, posponiendo su presentación en los cines de Madrid y Barcelona hasta 1939, una vez finalizada la Guerra Civil. El francés André Malraux rueda en zona republicana el primer largometraje de ficción sobre nuestra guerra con escenas de batalla filmadas en el frente, titulado Sierra de Teruel, y que se estrenaría fuera de nuestro país con el título Del Espoir. Debido a sus condiciones de realización, éste se convertiría en uno de los títulos malditos de su tiempo, ya que hubo de abandonarse su filmación apresuradamente al ganar las tropas franquistas el Frente de Aragón. Malraux se lleva los rollos de la película filmados a Francia, donde no correría en mejor destino debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial y la rápida ocupación alemana del país, por lo que el realizador se ve obligado a abandonar París rumbo a Inglaterra, donde formaría parte de la resistencia contra el invasor, ocultando el negativo de la misma para que no fuera destruido. El rodaje del Espoir comenzó en Cataluña en julio de 1938, con auténticos combatientes en su reparto. Las autoridades republicanas dieron todo el apoyo posible al proyecto de Malraux, con clara intención propagandística, pero el avance de las tropas de Franco impidió que la película se terminase en España. Cuando la están filmando es cuando se produce el rompimiento del frente y entonces les coge miedo y evacúan, se van a Francia otra vez. Pero como en 1939 empieza la Guerra Mundial y los alemanes rápidamente avanzan sobre París, Malraux esconde los rollos de películas de negativo que están a medio montar, que todavía no estaban montados del todo, y se alarga a Inglaterra para unirse a la resistencia. La cinta tuvo un primer montaje y proyección para un pequeño grupo de intelectuales en París en julio de 1939, restrenándose en la capital francesa en 1945, una vez liberada la ciudad por los aliados, circunstancia que hizo que durante años esta película se tomara por una producción francesa, a pesar de haber sido un encargo del gobierno republicano como último cartucho de mantener la esperanza en una victoria que se escapaba de las manos. Sierra de Teruel no podría verse en nuestro país hasta junio de 1978, 40 años después de su realización, y una vez finalizada la dictadura del general Franco. Por su parte, Francisco Elías concluye este año el rodaje en Barcelona del melodrama con niño No quiero, no quiero, protagonizada por Fred Galeana, Enrique Guitart y Enriqueta Soler. Aunque el realizador comenta en sus memorias que la película era una producción bastante fastuosa con grandes decorados y atrecho, sería estrenada en la ciudad condal sufriendo múltiples avatares que hicieron que el copión original se perdiera, siendo reestrenada en 1939 a partir de un montaje alterado con Descartes del mismo, encontrándose perdida a día de hoy. Destino compartido por la cinta musical de José Forgués, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sido, de la que no se conserva casi información alguna. En Estados Unidos, y distribuida por la Columbia, se estrena La Vida Bohemia, una de las últimas talkies hispanas rodadas en California, protagonizada por la exiliada Rosita Díaz Jimeno, el astro del cine mudo Gilbert Roland y el cómico Miguel Ligero. La película es una adaptación de la novela Escenas de la Vida Bohemia con guión de José López Rubio, que relata el drama de Mimi y Roberto, inmortalizado por Puccini en la ópera La Boheme. Para terminar este recorrido cinematográfico por el año 1938, comentar dos curiosidades que, aunque no pertenecen a la producción hispana, sí están protagonizados por artistas que forman parte de la leyenda del espectáculo español. De un lado, la eximia Margarita Sirgu realiza en Argentina una versión cinematográfica de la obra de Lorca Bodas de Sangre, con un reparto compuesto prácticamente por españoles exiliados en estos lares, entre los que se encuentran Pedro López Lagar, Enrique Diosdado, Elena Cortesina y Amelia de la Torre. Mientras también, en Tierras porteñas, la estrella de la revista española Celia Gámez, que se había refugiado en su país huyendo de la guerra, protagoniza la comedia musical Al diablo con faldas. Celia regresaría al término de la contienda a España iniciando una segunda etapa de su carrera en el mundo de la comedia musical con espectáculos que forman parte de la memoria sentimental de su tiempo y que terminarían de otorgarle el título de reina de la revista a perpetuidad. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal y seguir promocionando la historia de nuestro cine.